El uso de la palabra, el diputado Nicolás Rodríguez Sá. Señor Presidente, este homenaje es el que nadie hubiera querido hacer nunca, ¿no? La verdad que mínimo se merece respeto, digo Armando Maradona, porque lo está llorando todo nuestro pueblo, lo está llorando el mundo y se merece respeto, se mereció siempre respeto, él siempre decía que no quería ser ejemplo, lo terminó siendo sin darse cuenta. Diego es un argentino nacido en Fiorito, en Lomas, que soñó, soñó como soñamos muchos y cambió el paradigma, porque qué nos enseñó muchos años de historia, una dictadura de por medio, que los sueños de los humildes no se podían cumplir, que algunas decían que las universidades no son para los pobres, y Diego con ese pecho inflado, ese puño cerrado, vistiéndole a 10, con él corríamos 40 millones de argentinos, sobre todo los más humildes, que se levantaban a las 4 de la mañana para tomarse el tren, otro bondi para ir a laburar y sacaban esa fuerza. Diego nos enseñó que los sueños se pueden cumplir y trascendió nuestra frontera. Diego Armando Maradona dejó de ser argentinos y no nos tiene que doler, pasó a ser del mundo, pero a la vez el mundo pasó a tener un poco de nosotros, un poco de nuestra bandera argentina, un poco de ese celeste y blanco, un poco de esa irreverencia de ese hombre que no se arrodilló ante nadie, que vivió como quiso, que nos dio al cual todos le debemos, fue nuestro único acreedor y nunca nos cobró esa deuda. Como dirigentes, ver esa experiencia histórica de lo que fue el velorio de Diego Armando Maradona con más de un millón y medio de personas, ver los rostros, el agradecimiento de nuestro pueblo hacia él, nos da una enseñanza, más allá de cualquier partido político que vengamos, que es que el pueblo no falla a quien le da, el pueblo es leal con quien le da alegría. Sepamos que hay sectores de la sociedad como los que Diego tocó, representó y empujó hacia adelante, que no se van a olvidar si nosotros tomamos decisiones a favores de ellos y nos lo van a agradecer de por vida. Eso fue una experiencia. Yo quiero hablar de la coherencia de Diego Armando Maradona. Yo tuve el placer de conocerlo en vida. Les aseguro que a él le gustaba comer oso buco, guiso, a veces dormir en San Miguel, en Barrio Obligado, en Calle de Tierra, levantarse, ir a comprar al mercadito, tomar unos mates con un canillita de un puesto de diario, y hay fotos porque donde iba había una cámara. Diego es coherencia, Diego es coherencia y conciencia y orgullo de donde salió, que por ahí a muchos argentinos o argentinas les pesaba. Sus hijas han ido al colegio en Begrano porque él se lo ganó con sus piernas, de él ha tenido una casa en Parque Chas, y a muchos les molestó que acceda a él a los privilegios de algunos. Y él accedió con sus dotes, y las hijas accedieron por los dotes de él, y sin embargo algunos decían, ¿qué hacen estas chicas acá en un colegio de Begrano, si el padre es villero? Bueno, hoy el mundo lo reconoce y todos lo reconocemos. Por último, señor Presidente, acordarme del Diego Humano, que para mí fue mejor que el Diego Futbolista, mucho mejor. Los que lo conocimos y los que pudo pasar por su vida con esa luz, sabemos la calidez humana, lo sensible que era. Y acordarme de esa mamá que cuando hacía frío allá en Fiorito, en esa casa con piso de tierra, no había para que todos coman. Y les mentía, lo engañaba a Diego. Le decía, yo ya comí, Dieguito, repártense la comida a ustedes. Señor Presidente, yo quiero terminar mi homenaje a don Diego Armando Maradona con una charla que lo describe en su máximo esplendor, en el momento máximo de su carrera, acordándose de esa mamá que pasaba hambre para que ellos puedan comer. Permiso, señor Presidente. Buenas tardes, te amo, mamá. ¡Buenita! Bueno, yo hablarle a mi mamá es muy difícil. Para mí es muy difícil, José María, porque hablar en por radio, yo quisiera tener la charla de mí en este momento, porque hoy en Lila estoy seguro que la insuferencia, entonces quiero que sepa que la charla de oro, que los jóvenes que dicen son para ellos. Hola, mamita. ¿Cómo estás, mamá? Mi vida. Te quiero mucho, mamá. También, mi amor, anda a descansar, mi hijo, que me hiciste la madre más feliz del mundo hoy. Yo como para vos, mamá. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Rodríguez Sá. Gracias.